Y de los Martín Fierro Digital nativos que se van a desarrollar en Mar del Plata nos vamos directamente para los Estados Unidos dándole la bienvenida como siempre a Facu William Mone que desde allá nos manda su columna de Ahora Gaming Nueva edición de Ahora Gaming, un nuevo inicio de jueves acompañándote, trayéndote toda la información y las curiosidades del mundo gaming, de los videojuegos, de las nuevas y por qué no también viejas tecnologías tal como fue la semana pasada pero a ver, seguimos en el exterior, nos vamos a quedar acá no, acompáñenme Ahora sí, arrancamos el año al igual que lo cerró Argentina siendo campeón del mundo y por supuesto nos venimos hasta el centro de deportes de Bozeman donde aquí estamos hace ya más de un mes para comentarles justamente y para hacer la sección de todos los miércoles por la noche de todos los jueves por la mañana, Ahora Gaming En el día de hoy nos vamos un rato, un ratito acompáñennos a ver la década de los 90 de los videojuegos una década, una época en la que se marcó una evolución muy marcada de la mano de dos videojuegos que también han marcado la historia de justamente los juegos y nuestra historia por supuesto como gamers que son el Street Fighter y el Mortal Kombat hoy la historia del Mortal Kombat protagonizada por cuatro amigos John Tobias, Rich Divicio y Daniel Pesina son tres amigos de los cuatro que un día en esa época de los 90 comenzaron a hacer movimientos de artes marciales para luego digitalizarlos por supuesto un avance muy notorio en lo que era esa época en relación a lo que eran los videojuegos en aquel entonces de la mano de Ed Bond quien se encargó de llevar a cabo la parte técnica de este videojuego primero se negó, claro, no le gustaba la idea, no le gustaba la iniciativa pero luego terminó dándole ok y no solamente eso sino que sugirió al actor de 62 años especialista en karate Jean-Claude Van Damme esta es la historia de uno de los videojuegos que claramente ha marcado nuestra infancia y que ha dado un cambio en la historia de los videojuegos hoy en Ahora Gaming, la historia de Mortal Kombat